Mi nombre es María Licinia Quintero, propietaria de esta casa, pues estoy por la preocupación que tengo. Me encuentro muy preocupada porque me encuentro con mis hijos menores y también mis nietos, ya con la amenaza de que tumban en estos próximos días. No sé cuándo, la incertidumbre, sin trabajo y sin nada. Soy madre cabeza de hogar y pues yo le ruego el favor a quien corresponda, de que se ponga la mano en el corazón y que piense muy bien lo que va a hacer y que mucho menos en pensar en quitarnos los niños, porque eso formaría. Quizás de pronto en el corazón de una persona, lo que uno nunca ha pensado hacer, porque a mí en una situación de esas, me importaría muy poquito meterme a hacer lo que no tengo que hacer. y tengo que pensar en luchar por mis hijos y por ellos estoy luchando y quiero seguirlo haciendo.